Oh, me, jodas, zombie deportista, zombie con cubeta y el zombie del periódico, la puta madre tengo que ponerme con mucho armamento, y no, no usaré armas xdd, sino que usaré estas plantas, la misma estrategia de siempre pero agregándola a piso de flor, solo para ver si mata a los zombies de un solo golpe, sería muy poderoso, y ahora a vencer a estos hijos de puta... Aja que mierda de planta, que vas a hacer con eso? Aplastarme? Jaja no me hagas reír jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Dios lo hizo concha, esto es mejor que la patata pun del horto, aunque cueste un poco más y su recarga sea lenta es super efectiva, ya que puede aplastar a varios zombies a la vez, inclusive hay un logro sobre creo que aplastar a 5 zombies con una apisora flor. ¿Lo que demonios? ¿Son 3 lanzaguisantes en una sola planta? Alta mutación returbia pasó allí. Tri, tripit, tripitora, tripidora. Jaja, era re confuso el nombre, oncha, de it perdón, te tardabas demasiado. En fin que hacia esa planta, disparaba guisantes en 3 líneas a la vez. Verga, ese zombie es re molesto, llega al patio trasero corriendo y salta a la piscina y ahí es donde pasa por debajo del agua. Los lanzaguisantes y las setas no pueden dispararle, a menos que el zombie se asome para comer una planta. Bravo, al fin das un consejo útil, jaja te costó muchísimo. Chistosito de mierda, como sea, mierda hace me está quemando la milanesa, adiós. Pero que gordo idiota, yéndose a comer en vez de ayudar, jaja. Música Brains 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 Tampalga Planta acuática que succiona zombies al agua. Podré librarte, mierda ahí viene el zombie de pérdida. Eso no se parece ni a un bacon. Hola, tienes una de mis comidas favoritas, a cambio te daré monedas y ahora pongo. Puedes comprar más cosas en mi tienda, echa un vistazo. Jujujú, a comprar todo se ha dicho. Brains 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 Planta estafa, ni creas que me voy a comprar esa mierda, no me ayuda un carajo. Brains Brains Brains